así es la vista aquí en alabama aquí estamos en huetunca huetunca puro árboles verdes por acá y un poquito cerro pero puros árboles puros árboles este es como de 75 pies acá están ator los árboles allá tumbé uno que estaba feo, ahí está el tronco, mira, está podrido abajo el cabrón entonces le quité una rama que venía para que no quede que estaba chueco están los liquid amperes grandotes, en california están muy chiquititos, ya no crecen, luego se quebran a lo mejor si crecen pero ya le metemos cortes de avance está una rama pesada dos ramas grandes estaban ahí, se los volábamos dos ramas grandes estaban ahí, se los volábamos dos ramas grandes ahí andan mis acompañantes, mira me traigo hasta porrita, mira dos ramas grandes 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 dos ramas員 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!